Y miren, yo no sé si es porque ya se acerca la época de Halloween que están sucediendo cosas como estas. Pero escuche bien, porque es verdaderamente insólito lo que sucedió. Un muñeco, Chucky, y su dueño fueron detenidos en un pueblo del norte de México. Sí, los dos. El titiritero, identificado solo como Carlos N., según las normas mexicanas, supuestamente utilizó el muñeco demoníaco para asustar a la gente y exigirles dinero. Esto es lo mejor. Ambos, no nada más el titiritero, ambos fueron acusados de alterar el orden público y poner en peligro la integridad de otras personas. Así es, mi querida Fé. Se vio una oficial del Departamento de Policía de Moncloa en el estado de Coahuila riendo mientras sostenía el largo cuchillo que le quitaron a Chucky. Y los medios mexicanos informaron que el oficial que esposó a Chucky fue posteriormente reprendido por no tomarse su trabajo en serio. Carlos N. fue liberado posteriormente. Informaron medios locales, aunque aún se desconoce el paradero del mismísimo Chucky. ¿Eso quiere decir que se escapó? Se escapó. Tenía las esposas, ¿viste? Estaba hasta esposado el Chucky. Pero mira, él siempre se escapa. Está todavía vigente, está por ahí. ¿Qué tal que llega aquí a Miami, mi querida Penel? ¿Te gusta? Es que nadie sabe que Penelope tiene cierta afición por estos muñecos diabólicos. De hecho, si voy a comenzar, tengo a Chucky en mi casa. ¡Penelope, por favor! Ya, el real, el real, ¿verdad? Pero el que te venden en cajita. ¡Qué susto! No, chiquito. No, 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 no! Gracias.